Noticiasdigital.net 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 cuando se pone a trabajar la iglesia hace cosas interesantes independientemente de la religión que cada quien tenga porque somos libres de profesar lo que se nos venga en gana, pero independientemente de eso, bueno, pues hace cosas interesantes, en este caso en particular creo que la iglesia ha actuado muy bien mediando con el gobierno cubano para la liberación de estos presos políticos, presos de conciencia vámonos al México rojo, este México de Diaco Carrera contra el tiempo, aquí en Noticias Digital estamos tratando de hacer estos podcasts del máximo de 10 minutos en este noticiero, bueno pues cuatro menores de edad perdieron la vida en Ciudad Juárez en un momento le voy a contar por qué vámonos primero a Jalisco en Jalisco Alfredo Terrones, delegado de la Procuraduría General del Estado de Jalisco en el municipio de Mascota, fue ejecutado al salir de su casa, salía de su casa el delegado, paz, paz, se acabó tres personas baleadas en Guadalajara también perdón, Ixtlahuacán de los Membrillos tres cadáveres semidesnudos y cubiertos con costales fueron encontrados allá en Jalisco Sinaloa el subcomandante de la policía de Novoluato fue asesinado dos cadáveres en Los Mochis y en el kilómetro 138 de la maxipista a la altura de Emiliano Zapata pues la Procuraduría reportó la desaparición de cuatro soldados hasta el momento la Sedena bueno, pues no ha dado comunicación al respecto pero ya es oficial la Procuraduría allá en Sinaloa bueno, pues ya reportó esta desaparición de cuatro soldados ojalá, ojalá que sean encontrados con vida, esperemos que sí es muy difícil en este México rato Chihuahua, 16 ejecutados de esos 16 ejecutados cuatro eran menores de edad que estaban en una fiesta en un domicilio particular en Ciudad Juárez cuando llegó un comando armado los mató a todos bueno, pues así así es como se vive en Ciudad Juárez día con día Durango, cinco ejecutados en Gómez Palacios en Sonora Rafael Omar Vergara Mejía comandante de la Policía Municipal de Cajemé murió luego de ser baleado por un grupo de pistoleros la noche del miércoles un homicidio más se registró en Hermosillo pues son todos son todos son las noticias de hoy nos vemos el próximo lunes a menos que suceda algo muy importante las formas de contacto ya las conoces son facebook.com diagonal noticias digital twitter.com diagonal soy un hereje www.noticiasdigital.net te invito a que visites la página www.noticiasdigital.net y que leas mi columna desde el abismo diario bueno de lunes a viernes estamos publicando esta columna ahora si ahora si ya está ahí desde el abismo hoy hoy tenemos los micro cuentos del viernes un poquito más relajado bueno pues ahí los invito a leer estos estos micro cuentos nos vemos el próximo lunes aquí en Noticias Digital hoy el productor no me dio cartones quejense con el productor no conmigo nos vemos pero lo logramos 6 minutos 35 durante este podcast hasta el lunes a menos que pase algo muy grave o muy importante que ya ven que aquí en México eso no se da bye ¡Gracias!